Entendemos el dolor, lo único que pido es que me entiendan a mí, que yo hipócrita no voy a ser nunca y voy a ser lo que tengo o que creo que tengo y que debo que hacer. Pero además no fue una decisión tampoco que tomé unilateralmente, por eso también la envié al Parlamento, para que el Parlamento tomara parte porque además corresponde en materia de relaciones exteriores. Bien, ¿me permite eso por favor? También en temas como la seguridad, en la cual antes... No, dije lo que todavía me falta, el tema de seguridad. Ya tengo un lío de papeles acá. Bueno, en materia de seguridad, un tema que definitivamente debemos poner como lo ha hecho la Ministra, como también ha hecho el Secretario de Seguridad. Ha habido una gran inversión por parte del Estado Nacional en materia de seguridad, en lo que hacen las fuerzas, obviamente que dependen en materia de incremento nominal. La evolución presupuestaria ha crecido en materia de seguridad del 2003 a la fecha en un 681%. De 2.900 millones que se gastaban en seguridad, pasamos a gastar 23.133 millones en el año 2012. La evolución presupuestaria en Gendarmería Nacional, el incremento también ha sido en variación porcentual del 953%. En gasto salarial y cantidad de personal, también. En variación presupuestaria, 1.010%. En variación de efectivos, un 65% de efectivos más en Gendarmería Nacional. 12.700 efectivos más. Ni qué hablar en materia de equipamiento de vehículos livianos, pesados, de motos, patriciclos, escáner, obras, edilicias. Cientos y cientos de millones reconocidos por las propias fuerzas como nunca antes se había invertido, 6 helicópteros, 2 aeronaves, etcétera, etcétera. Prefectura Naval, lo mismo, un incremento en 10 años del 814%. 25% más de efectivos, 4.109 efectivos. Variación presupuestaria, 825%. También lo mismo en materia de elementos, vehículos livianos, pesados, motos, cuatriciclos, movilidad aérea, adquisición de aeronaves, de escáneres, 4 sofisticados equipos de rayos X, policía federal. También 584% más porcentualmente, un 18% más de efectivos, 6.800 efectivos más, 623 en variación presupuestaria. En fin, vehículos, muchísima inversión, movilidad aérea, PCA también, en escáner se incorporaron, en movilidad aérea, en equipamiento informático. Total de las fuerzas de seguridad, pasamos de 75.000 a 100.248 efectivos. Yo quiero también mencionar algunas de las normas en materia de seguridad, algunas aprobadas obviamente por el Parlamento Argentino, como ley antisecuestro año 2003, ley de agravamiento de penas para delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y policiales, ley de desarmado de automotores y venta de autopartes, creación de policía comunitaria, creación de la subsecretaría de seguridad de espectáculos futbolísticos, muchas medidas. Las últimas que yo inauguré, proyecto Buenos Aires Seguro, instalación de 1.200 cámaras de videovigilancia de alta definición aquí en Capital Federal, 5 centros regionales de monitoreo, un centro de comando, red exclusiva de 500 kilómetros de fibra óptica, patrulleros que van a llegar ahora. Quiero hablar de las cámaras por algunos episodios que han ocurrido en estos días y porque tuve diferencias cuando fui a la Policía Federal, porque yo veía las cámaras siempre ubicadas en los barrios del sur, del centro, pero nunca en Barrio Norte, nunca en Puerto Madero, nunca en Recoleta. Digo yo, pero, ¿por qué no ponen cámaras ahí? Si se supone que ahí deben estar los asaltos, ahí vive la gente más rica, ahí deben ir a asaltar. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando están las cámaras las 24 horas, tenés la filmación permanente de las 24 horas de lo que pasa en tal calle, en tal sector. Y me acordaba de lo que pasó hace pocos días en un enfrentamiento también de Barras Bravas, de la hinchada de Tigre, donde un intendente había inaugurado modernas cámaras de televisión, pero que justamente cuando se balasearon dos bandas de Barras Bravas, de las cuales uno murió, uno acaba de fallecer, creo que ayer o hoy, esas cámaras se habían dañado y no se obtuvo ninguna filmación. Otra cosa de las que... No, no, otra cosa es porque hay que hablar en serio de la seguridad, no utilizar la seguridad como instrumento político, sino utilizarla como una preocupación real de toda la ciudadanía. Entonces, creo que una de las cosas que debemos hacer también es establecer las responsabilidades porque pidiéndole a la justicia y a las policías provinciales, porque si uno mira la planilla de efectivos provinciales, de policías provinciales, hay más de 200.000 efectivos de policías provinciales, porque la seguridad, inclusive por la propia Constitución, es algo atinente a cada gobierno de la provincia. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene casi 60.000 efectivos, solamente en toda la provincia. La Nación, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, 100.000 efectivos. Pero también la cooperación de la justicia, que no significa justicia garantista ni mano dura, hay que terminar con esa dicotomía, simplemente tiene que haber justicia. Yo tengo acá una estadística que me dio el Secretario de Seguridad de lo acontecido en Capital Federal, en robo a mano armada, en enero del 2013 y en febrero del 2013. En estos dos meses, la Policía Federal detuvo, con riesgo de su vida, obviamente, a 188 personas. De esas 188 personas, 50 eran reincidentes. Pero quiero también desmitificar otra cosa. De los 188, el 88,30 eran argentinos. Así que olvídense de los raptos de xenofobia que por ahí tienen algunos que creen que los chorros son paraguayos o bolivianos. No, no. De los 188, 166 eran argentinos. Había uno de nacionalidad nigeriana, que fue lo que me llamó la atención, realmente. Pero cuando vamos a las reincidencias, no voy a decir los nombres, por supuesto, porque no corresponde que lo haga, uno de los detenidos tenía tres ingresos por robo simple. ¿Cuándo? Los tres en el 2012. Uno el 19 de enero del 2012, otro el 24 de enero del 2012 y otro el 10 de marzo del 2012, hasta que lo agarraron ahora con mano armada. Otro también, tres entradas, 26, 4 del 12, 23, 8 del 12, 7, 12 del 12, otro dos, 19, 5 del 12, ¿qué es lo que me dice el secretario? La fuerza también se desmoraliza cuando toma a presa gente y ven que al otro día esa gente queda en libertad. Ustedes saben lo que yo pienso en materia de derechos humanos y de garantías. No soy precisamente una de las defensoras de manos duras, pero me parece que la justicia debería merituar un poco, no quiero interferir en otro poder, pero debería merituar más razonablemente el tema de cómo se manejan las escarcelaciones y cómo es horrible privar a alguien de la libertad, pero más horrible es que alguien que no ha tenido una conducta social adecuada por dejarlo en libertad mate, asalte o provee un daño a un tercero. O sea, creo que tenemos que cuidar las libertades de todos. Las libertades de todos. Y además, porque bueno, porque la historia y la vida enseñan que hoy se ha agravado por efecto de la droga, del narcotráfico y otros temas, pero quiero que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde en materia de lucha contra la delincuencia y con la... No, diciendo no tenemos responsabilidad del gobierno nacional, no. Diciendo que claramente en cada provincia la seguridad corresponde al gobierno de esa provincia. Ni siquiera a los intendentes. Por ahí yo veo que pasa un hecho delictivo y lo veo en el Gran Buenos Aires. Y van a reclamarle al intendente, o al... Vi el otro día, hace unos meses, a una chica intendenta que prácticamente la querían linchar. ¿Y qué puede hacer la intendenta si no maneja policía ni jueces ni nada? Realmente hay una manipulación mediática y uno hacer la plancha de otro y meter la cabeza con la avestruz para que no se den cuenta que también es bastante... Es bastante... Es bastante injusto. Es bastante injusto. Más allá de la protección mediática con la que se cuente, nos gustaría nos gustaría que la misma protección que le dan ayer los medios se la dieran a ellos a los ciudadanos como les marca la Constitución. pero esto me lleva al último tema del día de hoy que es el de la justicia, una justicia que veo a las madres, a las abuelas, después de tantos años, treinta y pico finalmente, ven los juicios que se llevan adelante, hemos hecho un gran adelantos en materia de derechos humanos, lo ratifico, somos un país modelo, estamos trabajando en materia de reformas de códigos, estamos adaptando la reunificación del Código Civil y Comercial, una comisión también trabajando en la reforma del Código Penal, tenemos que trabajar en las reformas de los códigos de procedimientos, pero creo que debemos también abordar el tema de la justicia y fundamentalmente de hechos que se han sucedido a través de los órganos de la justicia como consejo de la magistratura, de hechos como... el tema de lograr una representación legítima, una justicia legítima, una democratización de la justicia. Yo sé que actúe como un gran disparador, un gran catalizador para el debate, es un debate que nos debemos los argentinos, porque el Poder Ejecutivo, los tres poderes del Estado, representa el Poder Ejecutivo, Néstor hizo una revolución dentro del Poder Ejecutivo. Por primera vez, por primera vez, el presidente es el presidente, es el que toma las decisiones que le corresponden en la Constitución, en la Casa Rosada. Rescató para la política la decisión de las cuestiones de Estado. Yo creo que también nosotros hemos dado, a partir de la reforma política, de las PASO, de las internas vinculantes, obligatorias, abiertas, y el manejo equitativo y gratuito de la publicidad para todos los partidos políticos, un gran cambio. Más allá de que por allí la oposición no me lo reconozca demasiado, pero saben lo que significaba hacer frente a una campaña mediática cuando no se tenían fondos y había que pagar los espacios publicitarios. Hoy no hay partido político en la República Argentina que no cuente con un espacio publicitario en radio, televisión, gratuito, para poder expresar sus ideas. Esto ha significado una reforma importante porque ha condicionado, ha dejado de condicionar a los partidos políticos a tener que obtener grandes sumas de dinero para hacer frente a una elección por el tema de la publicidad. También el hecho de que las internas sean vinculantes y obligatorias en cada uno de los partidos para que la ciudadanía se involucre en la vida de los partidos políticos, ha contribuido a una mayor y mejor participación ciudadana y contra todos los pronósticos. Inclusive de amigos, no voy a decir de quién, porque tengo un amigo gobernador, que no es el pato, que me decía, la verdad que yo no te confiaba mucho con esto de las PASO, que había una porquería, que no iba a votar nadie. Ustedes vieron la cantidad de gente que fue a votar con la alegría que la gente va a votar, a la gente le gusta votar, porque cómo no nos va a gustar votar si estamos decidiendo quiénes nos van a representar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, quién va a ser presidente, quién va a ser vicepresidente. O sea, realmente logramos una reforma política importante, llevar la interna de los partidos hacia afuera, por afuera de las burocracias político-partidarias, y de esta manera permitir el ingreso de la ciudadanía. Lo cierto es que esto no ha sucedido, obviamente por múltiples razones, en el tercer poder, el Poder Judicial, yo les voy a contar una anécdota, ¿ustedes se acuerdan del Bicentenario? ¿Se acuerdan de esa carreta, de unas carretas que significaba el golpe de Estado, que se incendiaba la Constitución, que se quemaba la urna y el sillón presidencial también? Bueno, originalmente lo habían pensado que la balanza de la justicia también se incendiaba, y yo dije, no, porque la justicia nunca se modificó, acá se echaron gobernadores, se encarcelaron gobernadores, presidentes, se cerró este Parlamento, pero la justicia nunca fue tocada. Así que la justicia no la incendien, que incendien el Parlamento y que incendien el Poder Ejecutivo, que son los dos que siempre derribaron en todos los golpes militares. Pero, ¿cómo hacerlo? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento durante el mes de marzo. La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. Todos saben que yo fui constituyente, no estaba de acuerdo con el Consejo de la Magistratura porque sostenía, quienes fueron mis compañeros constituyentes lo deben saber, sostenía que iba a derivar en un criterio corporativo porque los profesionales por propia definición, las profesiones vienen desde la Edad Media, son corporativas por propia definición, los médicos, los abogados, los jueces, es más, recuerdo que cuando discutimos la última reforma del Consejo de la Magistratura, un senador de la oposición que integraba el Consejo de la Magistratura me dijo, pero los jueces nunca votan contra los jueces, está grabado en versión taquigráfica. O sea, él integraba el Consejo de la Magistratura por la oposición. ¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente, no se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la constitución y que el gobierno está para el poder ejecutivo y obviamente para el poder legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por constitución. Bueno, democratización, leyendo atentamente, yo creo que el Consejo puede estar integrado por más gente del ámbito académico, en realidad deberían poder estar integrados porque qué título más importante que el de ciudadano. Hay un abogado, ¿es más importante que un ciudadano que no es abogado? El mejor título que puede tener una democracia es ser ciudadano, pero evidentemente hay una limitante constitucional que establece que el tribunal debe estar integrado por abogados, por representantes, por nosotros, por ustedes, yo soy un representante del Ejecutivo también, representantes de los senadores, de los diputados, o sea, ustedes sí son elegidos por el voto popular, ustedes sí tienen representación legítima, ustedes los eligen en sus provincias a cada uno de ustedes. No así a los abogados que se eligen entre ellos, no así a los jueces que se eligen entre ellos, no así los académicos y científicos que siempre son abogados, juristas, cuando en realidad la constitución dice académicos y científicos, con lo cual puede ser un médico, puede ser un contador, puede ser un economista, puede ser un ingeniero, puede ser un psicólogo, que además estaría muy bien porque le daría una perspectiva mucho más amplia profesionalmente a ese Consejo de la Magistratura. Pero la propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. absolutamente los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos. los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, pueden elegir presidentes, gobernadores, senadores, diputados, no es que van a elegir los jueces que ejercen, ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección, exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, del órgano, de los consejeros, si no mañana ya veo que la Nación y que la ley titulan todos los jueces van a ir a elecciones. No estoy de acuerdo. ¿Se imaginan lo que haría alguien por ser elegido contra ese juez? Sería un disparate total. Pero el órgano representativo que determina en la selección de los magistrados, en el juzgamiento de los magistrados, integrado por abogados, por jueces, esos jueces tienen que ser votados por sus conciudadanos. Esos abogados tienen que ser votados por sus conciudadanos. Esos académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos. Y está en absoluta regla con lo que establece la Constitución. Artículo 114. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado a sí mismo, punto, será integrado a sí mismo por otras personas del ámbito académico y científico, coma, en el número y la forma que indique la ley. Quiere decir que el Constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros que tienen que ser jueces, que tienen que ser abogados, que tienen que ser académicos y científicos, tienen que tener proporcionalidad a las representaciones, pero no dicen que tienen que ser todos los académicos científicos, cuántos tienen que ser, sino que al contrario, hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada. Creo también que como un modo la creación por allí de un tribunal constitucional exigiría una reforma constitucional, pero creo también que nosotros ha dado un excelente resultado la creación de la Cámara de Casación Penal porque aligera las causas que suben a la corte y por lo tanto en las cortes de todo el mundo no pueden subir 10.000, 12.000 causas porque en Estados Unidos creo que suben 80 o 100 causas al año como una exorbitancia. Por eso creemos necesario y también enviaremos una ley al respecto para crear la Cámara de Casación en lo civil y comercial, otra Cámara de Casación en lo contencioso y administrativo, otra Cámara de Casación previsional y laboral, de modo tal que en las cuatro ramas fundamentales tengamos una tercera instancia que aligere de esta manera y pueda darle mayor transparencia a todo el sistema judicial. también queremos democratizar el acceso al sistema judicial, creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente accedan quien es conocido o pariente de todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que establezcan, está en condiciones. Y si hay 20 vacantes y hay 300 postulantes que reúnen las condiciones, deberán establecer ese sistema de sorteo público, como hemos hecho con el Procrear, transparentes, porque ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio, debe ser un lugar al que puedan acceder todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para poder hacerlo, eso también es democratizar el Poder Judicial. También queremos conocer, porque muchas veces no sabemos cuáles son las causas, salen fallos y no sabemos por qué algunos fallos están o algunas cuestiones están años por allí en la Corte y otras salen más rápido. Creemos que también debe haber un acceso y una información en todo lo que hace que todo el mundo sepa cuáles son las causas, como nosotros, bueno nosotros, no puedo olvidar mi condición de legisladora. Asuntos centrados, cuando nos reparten el librito de asuntos centrados, todo legislador, todo senador, todo diputado sabe qué entró a la Cámara, todas las semanas, está el título, el número de expediente, el extracto, uno nos ha tocado pedir, yo quiero saber qué es esto, otro qué... Bueno, en la justicia no sabemos qué causas están en la Corte, en los distintos tribunales y tenemos que establecer un sistema no solamente de transparencia para saber cuánto tiempo están esas causas, porque una de las cuestiones también fundamentales es el tema de que algunas causas salen enseguida, otras no salen nunca. Entonces creo que hay que transparentar en un sistema, hoy en informática, ya no tenemos que ir a leer el diario ni nada, simplemente con un sistema de software, conocer, a ver, ese juzgado, cuántos expedientes tiene, cuánto ingresaron, desde cuándo ingresaron, esto es para todo el poder, y debe poder cualquier ciudadano poder acceder a esto, si a nosotros nos cuentan las costillas a todos, si a ustedes les cuentan cuántos proyectos presentaron, cuántas veces hablaron, cuántas veces votaron, cuántas veces faltaron, cuántas veces vinieron, cuántas veces sonrieron, ¿por qué no tenemos que saber nosotros cuáles son los expedientes que tienen los jueces? Estoy cansada, he sido legisladora, yo hablaba mucho, presentaba proyectos, no tenía problema, pero por ahí, mataban a uno porque nunca había hablado, porque venía tal, a todos nos cuentan las costillas, a los políticos nos cuentan a todos las costillas, y está bien, porque estamos en el poder público, pero el poder público son los tres poderes, y los tres tenemos que tener la misma transparencia. Por eso, con respecto a una cuestión que sé que presentaron proyectos, o un proyecto, un diputado de mi bancada, sobre el tema de impuesto a las ganancias, yo quiero decirles algo, yo quiero ser lo más seria posible, yo odio la demagogia y el aplauso fácil, nunca lo busqué, siempre he querido, siempre he querido, en todo caso, tener la razón, lucho mucho por tener la razón, por tener razón, por dar el debate, por ganar el debate, pero no ganar el debate porque tengo manos, ganar el debate porque tengo razón. En realidad, la ley para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada, es la 24.631, el debate es este, este es el expediente, estoy yo acá, miren qué redondo que es el mundo, y en Argentina es más redondo que en ninguna parte, es un proyecto que viene a modificar una ley de cabalo, un decreto donde se eximía a los miembros del Poder Judicial en un inciso P, a los miembros del Poder Legislativo en el inciso Q y en el R a los jubilados de ambos poderes del pago a las ganancias. Se presenta un proyecto de ley derogando esto de reforma tributaria amplia, eso era una parte pequeña, no era el proyecto, varios, era una reforma tributaria que por supuesto, cual sea reforma tributaria, tuvo origen aquí en la Cámara de Diputados y entre los firmantes estaba derogando el impuesto a las ganancias para los jueces, para los legisladores y para las jubilaciones de ambos poderes, el entonces presidente Maskin de nuestro partido, López Arias, estaba Juan Carlos Maqueda, actual miembro de la Corte y entonces diputado y otros más. Yo era senadora, eso llega al Senado, en el Senado lo reformamos, vuelve aquí, lo vuelven a aprobar y queda convertido en esta ley, la 24.631. Esta ley, no, no, por favor, esta ley mereció una acordada, una acordada por parte de la Corte, que presidía el doctor Nazareno, por aquí tengo la acordada, pero no la encuentro, ahora con tantos papeles, no, no, no sirven a nadie, por Dios, la acordada 20, la acordada 20 del año 2000, 1996, gracias Diana, siempre están atentas a la justicia, 1996 es acordada y luego hubo casos, el caso Gaviso, que también es un caso del año firmado, firmado por, donde vuelven a reiterar, firmado por Nazareno, donde se vuelve a reiterar el no pago, con lo cual no hay forma si no se reforma la acordada por parte de la Corte, por lo cual, no quiero, ojo, quiero que quede claro, esta es una decisión de un poder que no es ni el Ejecutivo ni el Legislativo. El Poder Legislativo ya tomó una decisión en 1996, la apuntamos mucho de lo que estamos acá, tuvo una acordada de la Corte del doctor Nazareno y esa acordada no fue, es más, tengo aquí también la versión taquigráfica de un miembro, de la doctora Argibay, cuando la doctora Argibay fue a la Comisión de Acuerdos, que presidía el senador Lloma, en ese momento era el Presidente de la Comisión de Acuerdos, se le pregunta exactamente sobre esto, porque era un tema que siempre nos daba mucha rabia a los legisladores, les acuerdan, las legisladoras nos lo habíamos charlado muchísimas veces. Pero es un tema que también hay que tratarlo con mucho cuidado en términos de impacto fiscal, los que hacían cálculos que con eso y con no sé cuántas cosas más, no es un tema de impacto fiscal, es un tema de que hay que discutirlo y lo debe discutir el Poder Judicial. A la doctora Argibay, pregunta con sabida que se le hizo a todos casi, ¿cuál es su opinión respecto de la acordada 1-2000, la posterior, 1-2000, que exime a los jueces del pago del impuesto a las ganancias? La doctora Argibay contesta, yo siempre dije que había que pagar. Bien, si hubiera dicho otra cosa seguramente no hubiera tenido acuerdo. Pero, ¿qué pasó? No, no, no hubiera tenido acuerdo seguro porque no dábamos acuerdo a aquellos que sostenían que no se tenían que pagar y que lo nieguen los propios senadores de la oposición que lo hemos discutido con ellos y están totalmente de acuerdo con nosotros en eso, son las pocas cosas que estamos de acuerdo. ¿O no, Sanz? Bueno, bien, cuando se trata de un caso en las cortes, que es el caso Gutiérrez Oscar Eduardo contra ANSES, el voto de la doctora Argibay, que es con respecto a este tema, dice, es inadmisible también la pretensión de la recurrente relativa a la extensión del principio de intangibilidad a los jueces en situación de retiro, toda vez que este aspecto ha sido objeto de amplia consideración por la corte en el caso Gaiviso, con lo cual hacer remisión, como decimos los juristas, los abogados, perdón, no son juristas, hacer remisión al caso Gaiviso, que es el caso Nazareno, que es también la ratificación de las horas acordadas de Nazareno. Con lo cual, esta es una decisión que deberá tomar oportunamente el poder, que lo discutirá en todos sus estamentos, pero creo que es una cosa, sinceramente, que pueda hacer el poder legislativo porque técnicamente, técnicamente, ya hay una ley que ha sido objeto de interpretación constitucional. Y en materia de interpretación constitucional y de leyes, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual, la única que puede modificar su propia jurisprudencia o su propia acordada es la Corte. Pueden aprobar 20 leyes, hacer 20 discursos, pero esto seguirá así. Esto quiero aclararlo para evitar malos entendidos y que nadie se sienta presionado, sino que tome las decisiones que entienda el poder debe tomar. Pero quería aclarar esto porque creo que son reformas también. También vamos a enviar, además de este registro de causas y publicidad, así se llama, dos leyes más que son muy importantes. Una referida a medidas cautelares. La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho, en una fuente de injusticia, de inequidad y de negación de administración de justicia. Porque con la medida cautelar detienen la administración de justicia, de decir, tenés razón, no tenés razón, sos inocente, sos culpable, te lo doy, no te lo doy, 20 años porque no se discute la cuestión de fondo, se discute una cuestión absolutamente formal, pero además, las medidas cautelares, ¿qué son? Las medidas cautelares históricamente han tenido la idea de garantizar el ejercicio de un derecho para que esa persona, cuando le den la razón a la justicia, el otro no se haya insolventado, no se haya desprendido del bien o haya un riesgo en una obra ambiental o en alguna cuestión. Bueno, las medidas cautelares de contenido estrictamente patrimonialista contra el Estado son un absurdo porque el Estado no puede nunca insolventarse, porque el Estado nunca puede ser declarado en quiebra. Si la medida es, si el juicio es de estricto contenido patrimonialista, no corresponde jamás una medida cautela contra el Estado porque el Estado tiene el dinero suficiente para pagar, es más, habría que exigir inclusive una contra cautela. Vimos en la cautelar y en los episodios de Gendarmería y de Prefectura Naval Argentina, un negocio formidable en el cual hay denuncia allá del Ministerio de Seguridad contra los Estudios Jurídicos, donde hay jueces subrogantes que se declaran, que dictan la cautelar, miles de cautelares, y luego se declaran incompetentes. Había uno en Corrientes, otra en Río Gallegos y así determinado. Bueno, de hecho fue un juez subrogante el que nos dictó la medida cautelar contra las antenas de la TDA e inmediatamente después de dictar la medida contra las antenas de la TDA, se declaró incompetente. Esta es la fórmula, lo sabe el doctor Ricardo Gilavedra, que es un excelente abogado, es la fórmula perfecta. Cautelar, me declaro incompetente, me voy, quedó la trabada de cautelar y fuiste por los Visconti, 30 años de juicio. Y como cambian los gobiernos y ellos siempre siguen en el mismo lugar y ellos siempre siguen en el mismo lugar, no pasa nada. Bueno, esto tiene que tener también una reglamentación, no una eliminación, porque hay obras, una obra del Estado. Supongamos que el Estado decide hacer, no sé, una represa, bueno, no voy a hablar de Metrobús, una represa, vamos a hablar de una represa en algún lugar con impacto ambiental. Ahí sí cabe contra el Estado una medida cautelar, porque si hay impacto ambiental es irreparable. Pero si es de contenido estrictamente patrimonial, vamos. Y entonces especulan con que los gobiernos cambian, bueno, muchos especularon con que yo ni iba a estar en el 2011 y por eso utilizaron las cautelares. Pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Acá estamos. Pero lo cierto es que, bueno, yo creo que las cautelares tienen que volver a su verdadero lugar y a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico procesal argentino. Por eso también creo que hay que hacer una reforma al código procesal. También creo que hay que establecer una ley de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Necesitamos una ley de responsabilidad del Estado porque si vamos a sancionar un código civil y comercial, necesitamos una ley de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Sencillo, porque las relaciones que rigen el código civil y comercial son fundamentalmente entre privados o entre el Estado cuando actúa no como persona del derecho público sino como persona del derecho privado. ¿Qué pasa? Cuando se sancionaron los códigos en nuestro país, código civil, el Estado era inexistente, no existía la figura del Estado, era todo entre particulares. Entonces estaba el código civil, el código comercial, no había. El derecho administrativo es una rama que recién comienza a surgir a mediados del siglo pasado, con mucha fuerza, con grandes administrativistas, Bielsa, Gordillo, etc. Pero en realidad no hay un desarrollo y nosotros necesitamos una ley de responsabilidad del Estado porque el Estado no puede ser tratado igual que una empresa particular o que un particular o que una cuestión entre civiles. El Estado necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco castigado por ser el Estado. Porque de repente, de repente, yo observo que cuando todo estaba en manos de los privados nadie le hacía juicio a nadie, ni de ENSEE, ni de nada. Una vez que pasa el Estado todo se convierte en litigioso porque siempre saben que alguien no va a apelar del Estado, porque además el Estado tiene 28 millones de estamentos, del Presidente hasta el último abogado que hace escritorio, que hace pasillo en tribunales. Entonces hay toda una industria del juicio y todos sabemos los nombres de los abogados, los nombres de los estudios, lo que hacen, cómo lo hacen. Entonces es hora también de tomar en esto el toro por las astas. Y finalmente, también vamos a enviar una ley que tiene que ver con la transparencia total del poder público y que tiene que ver con las declaraciones juradas de todos los que integramos el poder público del Estado. Sea poder ejecutivo, sea poder legislativo, sea poder judicial. Porque realmente es muy selectivo el conocimiento público y el acceso que se tiene a las declaraciones juradas. Entonces también aquí hay una acordada, porque aquí en este mismo Parlamento se sancionó, allá por los años 90, esas leyes que se sancionan para no ser cumplidas, como digo yo. Se llamaba de ética pública y todas esas leyes tienen unos nombres siempre muy rimbombantes. Y para que esa ley funcionara con declaraciones juradas, obligatorias, a los años 90, entonces era necesario crear una Comisión Nacional de la Ética. Y entonces había que convocar a muchos éticos y éticas a conformar esa Comisión. Ahora, ¿quién tiene el centímetro de la ética en la República Argentina para confirmar la Comisión Nacional de la Ética y decir que los que están en esa Comisión son éticos? Ergo, la Comisión nunca se constituyó, jamás. Estoy hablando de más de 20 años, muchos diputados y senadores se deben acordar. Sacó una acordada, sacó una acordada a la corte también de Nazareno, la acordada número 1-2000, esta es la 1-2000, en la cual se establece declarar inaplicables en el ámbito del Poder Judicial los artículos 2, inciso 6, inciso E, de la facultad atribuida a la Comisión Nacional de Ética Pública para solicitar la información reservada. No se constituyó la Comisión, misterio del cuarto amarillo, salvo mi declaración jurada, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie en este país. Con lo cual creo que con esto también debemos terminar y debe poderse tener acceso mediante Internet a la declaración jurada de todos los integrantes, de todos los poderes del Estado. De todos los poderes del Estado. De todos los poderes del Estado. Les cuento que esto fue una idea muy buena, producto de una correspondencia epistolar que mantuvimos allí con alguien al respecto, en cuanto a que en realidad tenían que presentarla todas. Pero creo que esto es necesario y es imprescindible. Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mi patrimonio y sobre mi libertad, y yo quiero saber, y yo quiero saber, tengo el derecho a saber, como tienen el derecho a saber sobre mi declaración jurada, sobre la tuya, sobre la tuya y sobre todos los que decidimos algo. También tendríamos que tener por allí, más para el futuro con lo que está pasando en el mundo, también el acceso a otro tipo de informaciones del sector privado, por eso es más complicado porque es el sector privado. El sector público está solventado por los impuestos ciudadanos y por lo tanto tiene otras obligaciones que el sector privado no tiene. Pero ojo, todos los del sector público, porque los sueldos del sector público lo agarpan todos los ciudadanos, todos los poderes, todos. Perdón el término agarpar que no suena bien una presidenta, pido disculpas por el término agarpar. Pido disculpas por el término agarpar que es totalmente inapropiado, inadecuado para una presidenta y más en una asamblea legislativa. Finalmente, con esto quiero decir que sé que muchos legisladores han hecho públicas sus declaraciones juradas, quiero aclararlo, pero hay otros que no también. Quiero aclararlo, hay de todo, como en Botica y como en todo en La Vida y en el Señor, pero en la justicia es imposible acceder a la declaración jurada de nadie, de nadie. Finalmente, porque me lo he extendido mucho, quiero terminar esta sesión, me falta mucho, tendría que haber hablado de otros temas también, de otras áreas, pero quiero terminar con unas palabras de Néstor, en este mismo lugar, hace siete años, cuando le tocó inaugurar a él una asamblea legislativa como esta. Y dijo, año 2006, sitúense, año 2006, hacía el año anterior, habíamos pagado al fondo, estábamos haciendo el primer canje, la Argentina todavía estaba dada vuelta, bueno, lo que era. Y quiero recordar las palabras de él, es preciso siempre, como dijo así, es preciso siempre recordar de qué situación venimos, vamos de a poco superando con esfuerzo lo que constituyó la peor crisis de nuestra historia, vamos escalando peldaño a peldaño y lo que ha sido y todavía es, el calvario de la Argentina. Venimos del infierno intentando todavía salir de él, por eso debemos actuar con memoria, deberemos repasar los hechos que marcan con tanta contundencia a veces cuánto hemos avanzado, otras veces cuánto nos falta recorrer y otras tantas cuánto cuesta reconstruir lo que ha sido destruido. La propia naturaleza de los problemas que hoy enfrentamos nos marca que el rumbo ha sido el correcto y nos marca también que el esfuerzo debe ser continuado, nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas correctas, han impedido que se continúe un mismo rumbo, no queremos volver al pasado, queremos con memoria, verdad y justicia construir las bases de un sólido futuro, como consecuencia de las inadecuadas y en ocasiones irresponsables políticas económicas del pasado, Argentina perdió hace décadas su lugar entre las naciones prósperas y es todavía un país notoriamente empobrecido y particularmente injusto. Todavía no hemos salido del infierno, consolidar esta nueva situación es el punto de partida para comenzar a revertir esta historia y para volver a instalar la noción de progreso y cohesión social de nuestra patria. Esto lo dijo hace siete años, en estos siete años hemos subido muchos peldaños, yo creo que hemos salido del infierno. Y yo quiero decirles que en nombre de él, de los que ya no están, de todos ustedes y de los 40 millones de argentinos, me voy a jugar la vida en no volver a descender en esa escalera al infierno de todos los argentinos, porque nos merecemos vivir en una patria mejor, en un país mejor. Él luchó y se fue por eso. Y todos debemos, los 40 millones de argentinos, hacer un inmenso esfuerzo por no volver nunca más a ese lugar horrible del que él lo sacó. Muchas gracias y quedan inauguradas las 131 sesiones legislativas del Parlamento Argentino. Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Muchas gracias. Centro Nacional. ... ¡Gracias! Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Agua,alyria! ¡Aguaante, Cristina! ¡Vamos, principal! Entonces, vamos. Gracias. 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 Gracias.